¡Wey! ¿Qué pasa? ¡Espadachines! Soy Sergi y bienvenidos a mi canal Muy bien chicos, bienvenidos a la siguiente lección, la lección número 4 Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, ¿vale? Una vez tenemos los fundamentos, los movimientos fundamentales Bueno, hemos hablado de estos movimientos en la lección anterior Así que si no lo has visto, te invito a que cliques la lección anterior Para aprender por orden todo lo que estoy explicando en esta sección El fallo que comete mucha gente, un fallo muy mítico Es que se creen que haciendo el movimiento muy rápido y con fuerza Ya lo tienen dominado, y no es así Y seguramente lo que esté pasando es que lo estáis haciendo sucio y sin fijaros en los detalles Por eso siempre hay que hacerlo con técnica ¿Y por qué es tan importante esto de hacerlo con técnica? La verdad, hacer los movimientos con técnica tiene muchas, pero muchísimas ventajas Más de las que os creéis La primera ventaja es que vamos a ahorrar muchísima más energía Y vamos a poder hacer salidas más largas, más sets, etc. También vamos a conseguir que nuestra energía sea mucho más constante Y no empezar una salida a tope de energía y acabarla por los suelos Eso terminarás cansadísimo y destrozado Y lo que queremos es totalmente lo contrario Por eso hay que hacerlo de una forma técnica Empezando desde el principio haciendo los movimientos de una forma técnica Lo que va a pasar es que vamos a acostumbrar a nuestro cuerpo y nuestra mente A hacer los movimientos bien, como se tienen que hacer Entonces de esa manera el cuerpo va a conocer una técnica y unos fundamentos anteriores Y nos va a ayudar para sacarnos los movimientos más difíciles Ya sabéis, el orden de movimientos No puedo pretender sacarme airflare antes de molinos Porque los molinos es un movimiento que nos va a ayudar Nos va a dar base, nos va a dar técnica Nos va a ayudar a nuestra mente y a nuestros músculos A que podamos hacer el airflare mucho más fácil Y no solo el molino, sino también el airflare, el halo Por ejemplo, el halo es igual que el airflare Pero apoyando la cabeza Por eso os quiero decir, quiero que comprendáis eso ¿Vale? Y para conseguir bien la técnica, ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es repetir 100, 1000, millones de veces cada movimiento Así es como se mejora la técnica Repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo Pero fijándonos bien en los detalles ¿Vale? No rápido y con fuerza como decíamos antes Empezamos practicando lo lento Y después ya le damos velocidad, fluidez Pero siempre con técnica ¿Vale hermanos? Vamos a ver unos ejemplos Por ejemplo No es lo mismo hacer un 6-step A toda hostia con fuerza descontrolado Como lo vais a ver ahora ¿Vale? Que hacer un 6-step Con técnica Y control ¿Vale? Se ve distinto, ¿no? El rollo Lo que cambia en este movimiento Pues por ejemplo Atrás no subir el culo Siempre que esté abajo Que la cadera esté siempre en la misma altura En todo el movimiento Apoyar siempre en las puntas de los pies Que el empeine vaya bien Y tenga conexión con la parte trasera de la rodilla De la pierna Que haya ahí una conexión Que los círculos sean marcados Vale, que no cortemos círculos Vale, que sean círculos Marcados Siempre punta Vale, estos son detalles Que tenemos que tener en cuenta Detalles técnicos Que debemos tener en cuenta Y es lo que va a marcar la diferencia Cuando hagas tu braking Vale, hermanos Muy importante es En Power Move, por ejemplo No es lo mismo hacer Widmill apoyando la cabeza Que sin apoyar la cabeza O Widmill con las piernas dobladas Hacerlo con las piernas bien estiradas Vale, son detalles que hay que tener en cuenta No es lo mismo hacer un Widmill así Que hacer un Widmill Con la cabeza apoyada Con las piernas estiradas Haciendo bien las patadas Vale, hermanos Aquí el ejemplo Ahí está la diferencia, hermanos Y estos detalles técnicos Pues los podéis ver en el canal Hay muchos vídeos Donde explico la técnica De muchos movimientos Del Swipe Del Widmill De infinidad de movimientos Que podéis ver Y clicar en el canal Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya ayudado Esta nueva lección Continuaremos con lecciones Hablando de cosas importantes Para ayudaros Durante vuestro viaje Este maravilloso viaje Que es el B-Bot Y nada más chicos Dadle a like Compartir Y todo lo que queráis Nos vemos en el siguiente vídeo Con mucho más Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!